La falla del Pilar nos hizo disfrutar de una noche de escándalo. Después de meses de intenso trabajo preparando el espectáculo, el escándal Pilargate tuvo lugar la noche del sábado 9 de febrero en el Teatro La Rambleta, siendo la octava presentación a concurso de esta emblemática comisión. La representación estuvo protagonizada por un pintoresco d'Artamañ, interpretado por Emilio Polo Martí, junto con los mascleters del Pilar, Atos, Portos y Aramis, Paco Benyoc, José Vizcaíno y Rafa Barberá. Un A Propósit, realizado por Carlos Sanz y dirigido por Juan y Álvaro Sierra, ameno, original y divertido que causó una grata sorpresa entre los presentes. Como si de un cuento se tratara, los falleros interpretaron en clave de humor las aventuras de un joven que quiere convertirse en mascleter del Pilar. El robo de la cholla de la reina del pueblo del Pilar fue el eje central sobre el que se desarrolló la trama. Hasta las dependencias de Junta Central Fallera llegaron los intrépidos aventureros con el fin de recuperar la cholla, enfrentándose con el mismísimo cardenal Geodolier y su equipo, Baello Fort, Huago, Castret, Reboix, Garand y Lady Estevez. Todo un espectáculo preparado para que María Rodríguez García fuera exaltada como fallera mayor 2013 de la Plaza del Pilar, con todos los honores ante un auditorio repleto de ilusión. ¡Gracias!